El título de Manor Lords es muy interesante, pero no es oro todo lo que brilla. No es perfecto y hay cosas que te pueden tirar la partida y la experiencia a la basura. En este top 5 que hice, se hablaba mucho de las cosas positivas del juego, pero ahora vamos a hacer este top 3 de los mayores errores que me he encontrado con horas de juego. Cuidado. Bienvenidísimo a Stategas. Comenzamos por la parte de bugs y cosas menos importantes y luego vamos a lo más duro, ¿de acuerdo? 3. Vamos a hablar de los bugs. A ver, todos sabemos que está en una época, en una etapa, en un momento de desarrollo y que se pueden encontrar cosas que no están bien, ¿de acuerdo? Y así como encontré algunos pequeños bugs como etiquetas o nombres que estaban mal puestos y algunos personajes que se atascaban por ahí y no le di mucha importancia, ¿de acuerdo? Cosa que tenemos que dar, ser un poco laxos, ¿no? Ya que había pequeñas cositas que se encontraban por ahí y decías, bueno, no pasa nada, no me ha ruido la experiencia, entiendo que el juego está en desarrollo. Todas estas cosas que podemos decir. Pero hubo una cosa en concreto que me sacó del juego. Literalmente, literalmente me hizo dejar el juego. El buey con el que construyes, con el que llevas la leña de un sitio a otro para poder hacer la construcción, lo que diríamos que son los pilares de construcción, pues bueno, como digo, tienen que ser movidas por este buey. Bien, hasta ahí todo lo podéis decir, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Y Manco, cuál es el problema? Pues el problema es que este animal, del cual dependes completamente, se quedó atascado en un momento con unos árboles y no se movía. Y decía yo, ¿pero qué está pasando aquí? Claro, llega un momento en el que no puede seguir construyendo si tu buey no se mueve. Yo incluso intenté mover a mis leñadores a que talasen la zona de los árboles, incluso probé a eliminar, a mover el edificio del que depende este buey. No hubo manera. No hubo manera. Y después de igual 10 horas de partida, que estuve probando un montón de cosas, tuve que dejarlo porque además no se podía guardar partida en ningún momento porque en esta demo tenías que jugar todo seguido. Bueno, pues la partida después de 10 horas o las que fuesen, se fue a la mierda. Así que los bugs sí, podemos ser un poco diligentes, pero hombre, no me fastidies. La partida de la mierda porque no puede seguir construyendo si el buey no mueve estos árboles. Dos. Desniveladísimo. El juego está completamente desnivelado. Al principio parece que todo está bien, pero luego me di cuenta de que hice una casa, una única casa con un patio enorme y le puse, súper barato, le puse a sacar zanahorias, es decir, una casa normal que da para tener ciudadanos. Le puse, le habilité un campo con un montón de zanahorias. Pues bueno, ya tuve zanahorias para toda la partida. Igual lo hice este en el 10% primero del juego y nueve horas después todavía tenía zanahorias. O sea, una locura, ¿eh? Me dio el momento que empezaron a cosechar y ya nunca pararon de tener zanahorias. Luego hay otras cosas como, por ejemplo, la mina de hierro en la demo. Vale, es una demo, lo tenemos en cuenta, sí. La mina de hierro no valía para nada, para nada. O sea, era completamente inútil y dices, bueno, es una demo, faltaban cosas, el tema militar... Se puede entender. Vale. Hasta ahí dices, vale. Pero después, en una sola cosecha, en una sola estación, el momento que coseché trigo, ya tuve trigo para el resto de la partida. Pero para toda la partida, ¿eh? O sea, una vez que coseché, que fueron un montón, no me acuerdo si 300 de trigo o 1000 de trigo, no sé, una cosa loca, porque tenía un campo enorme donde podían trabajar 10 granjeros. Bueno, la cuestión es que una vez que cogí ese trigo, luego lo molí en el molino, ¿de acuerdo? Y con todo eso, tenía sin parar año tras año a trabajar, ahí a los panaderos como locos, como locos. Y daba igual, no se gastaba el pan, ya tenía pan para toda la partida. Bueno, el tema del balanceo, espero desde luego que no quede así. ¿Podemos romper otra lanza a favor del creador de Manor Lords y pensar que el balanceo va a tocarse más adelante? Espero que sí, porque si no, el juego no va a valer una mierda. ¿Confiamos? Confiemos. Pero como desde luego quede así, Manor Lords pasará a mejor vida. Y uno, lo peor, lo peor, lo peor que he visto de Manor Lords es el sistema de carreteras y de poner edificios dentro de estas carreteras. ¡Guau! ¡Horrible! Horrible, 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 horrible. El peor que he visto en ningún juego. Os lo explico. Al principio, tú empiezas a jugar y dices, oh, va perfecto, las carreteras se ponen bien, tú las pones de aquí a allí, tú puedes poner esto aquí, te ponen el edificio que salidas tiene y dices, wow, va perfecto, qué gustazo, qué placer. Hasta que tienes que mover un edificio que esté entre carreteras. Horrible, horrible, ¿eh? Tú tienes, supongamos que tú tienes una carretera, ¿vale? Que rodea un edificio por el motivo que sea, es un edificio central, una iglesia, lo que quieras, ¿vale? Si mueves ese edificio, que hay una opción de moverlo o lo destruyes, ¿vale? Y después quieres poner en ese interior un edificio con un tamaño aproximado o quieres poner el mismo edificio que has quitado antes para tener recursos o por el motivo que sea, no vas a poder, no vas a poder ni de coña. Porque en el momento en que intentas poner un edificio, detecta que hay varias carreteras alrededor y el edificio en vez de hacer, pum, y colocarse empieza, brrr, por todas partes. O sea, una maldita locura, o sea, no apto para epilépticos. Me imagino que le habrán reportado, le habrán informado de este error miles de personas y habrá dicho, vale, vamos a tenerlo en cuenta. Porque tú realmente cuando empiezas a jugar no te das cuenta, piensas que todo va bien, pero en el momento en que quieres empezar a reestructurar tu aldea, te peta la cabeza. Y os voy a dar uno extra. No es un error per se, vale, no es que sea algo que han creado y no está bien hecho, sino que es algo que podían haber añadido y que le hubiese dado una funcionalidad muchísimo mejor al juego. Hubiesen dado mucho más sabor al juego. Entiendo que al final en algún sitio hay que poner el límite, pero hay algo que hubiese hecho que el juego fuese mil veces mejor, está preparadísimo el juego para eso, pero no lo han hecho al final. Una pena. Y que es esto, el ciclo de día y noche. Así como, por ejemplo, en las diferentes estaciones tienes que estar acumulando recursos o, por ejemplo, leña para tener calor en el invierno y que puedan sobrevivir tus aldeanos, hubiese estado genial que en el ciclo de día-noche, por el día, por ejemplo, trabajasen los ciudadanos, o los aldeanos, como queréis llamarlo, y que por la noche tengan que comer o tengan que refugiarse o tengan que calentarse y que te fuese consumiendo esto. Porque me dio la impresión de que, por ejemplo, la leña únicamente se consume, solamente se gasta en invierno. Podrías hacerlo, por ejemplo, para calentar las noches también. Este tipo de cosas, o que si por la noche no tienes ropas, mantas, cuero suficiente, que falleciesen algunos aldeanos por el frío, me explico, o que, por ejemplo, por la noche no se pudiese cazar por la falta de iluminación. No lo sé, algo así yo creo que podría haberle dado mucho juego. Y además es que el juego parece que está perfectamente preparado para esto. Pero, lamentablemente, no lo han añadido. Como digo, no es un error per se, pero creo que merecía la pena comentarlo. Os disteis cuenta vosotros también, lo habéis visto vosotros en algún otro stream, porque creo que es algo que no habrá pasado desapercibido. Y como decía, aquí tenéis el vídeo con las 5 mejores cosas que encontré de Manor Lords, y ahí os podéis suscribir. Mil gracias por ese pedazo de like. Y nos vemos, estrategas. Sed felices. Divertidos.